Es fama que Sánchez pronunció una arenga que enardeció a los presentes y plantó por primera vez la gloriosa bandera tricolor de los trinitarios. Lanzaron una campaña de descrédito en su contra, acusándolo de promover un movimiento con el apoyo del gobierno haitiano para restablecer la esclavitud entre los dominicanos. Los patriotas fueron emboscados por tropas leales al gobierno español, resultando Sánchez herido en la ingle y en una pierna. Y sus amigos aprovecharon esta circunstancia para divulgar la falsa noticia de que había fallecido. Incluso hasta simularon un entierro en el patio de la iglesia del Carmen. El presidente haitiano recibió con amabilidad al visitante dominicano. Su nombre era Francisco del Rosario Sánchez. El presidente haitiano estuvo de acuerdo. Haití ayudaría a la República Dominicana a obtener su independencia.